el volcán de los murciélagos amigos algo espectacular el volcán de los murcos ahora vamos para afuera para ver cuándo salen ya que es uno de los espectáculos más impresionantes que la naturaleza puede brindar para llegar a este sitio hay que ubicar la señalización de la entrada en el kilómetro 106 de la carretera escárcega espujil en campeche méxico una vez hayas estacionado tu vehículo tendrás que caminar aproximadamente 300 metros por un sendero bien delimitado por el interior de la selva hasta llegar al volcán si decides venir en autobús puedes pedirle al chofer te deje en la entrada del lugar pero no se te olvide preguntarle por los horarios del siguiente camión y no te vayas a quedar en el lugar sin cómo desplazarte ya que está un tanto retirado del poblado en el mundo sólo existen dos volcanes de murciélagos uno es el que se encuentra en kalakmul y el otro en malasia en este de kalakmul habitan cerca de 2 millones de ejemplares de murciélagos divididos en nueve especies recibe el nombre del volcán de los murciélagos debido a que entre las cinco y seis de la tarde miles de especies salen de la cueva en gran número como si fuera un auténtico volcán de lava los miles de murciélagos ascienden hasta la cima formando vórtices al mismo tiempo que se escucha el zumbido de sus aleteos este espectáculo puede durar hasta dos horas una vez que el sol se oculta puede sentir cómo pasan muy cerca de ti cada uno de los murciélagos se puede alimentar hasta con el 10 por ciento de su peso en insectos pero más allá de la importancia ecológica y económica que representa la presencia de millones de estos pequeños mamíferos en estas cuevas majestuosas el simple espectáculo de verlos abandonar la gruta cada tarde justifica el cuidado que merece este lugar para ello hay que lidiar contra la ignorancia y los prejuicios de la gente que ve en los murciélagos animales espantosos alimentados con la sangre de otros animales a través de los años se ha formado un desplome de tierra por precipitación de 40 metros de profundidad ahí se encuentra la cueva con una entrada de 120 metros de ancho y 150 metros de profundidad los murciélagos forman una espiral en el aire mientras se van elevando hasta la parte más alta del volcán y cuando se juntan se dirigen hacia el sur a la vez otro grupo vuela a la cima hasta perderse entre las ramas de los árboles y las nubes dentro de la cueva los quirópteros se agrupan según su especie en el volcán habitan nueve especies entre ellos ocho insectívoras y sólo una que se alimenta de néctar de las flores los murciélagos son fundamentales para los ecosistemas y para la producción agrícola ya que una de las funciones es la de ser un plaguicida natural a través de su alimentación este mamífero si es insectívoro ayuda a prevenir que se formen plagas en las cosechas comerciales como la de maíz o algodón aportando beneficios a la economía de los agricultores pues les evitan pérdidas millonarias cada uno de los quirópteros se puede alimentar hasta con el 10 por ciento de su peso en insectos es decir 10 gramos en total estos animales llegan a retirar cada noche hasta tres millones de insectos de la selva a la vez los murciélagos frugívoros son dispersores de semillas y polen y así apoyan a propagar la flora de la región a lo largo de la zona selvática de campeche y guatemala gracias a la polinización las plantas y flores continúan su ciclo reproductivo hasta convertirse en plantas comerciales como papaya guayaba pitaya guanábana dátil o incluso el agave azul al menos 70 por ciento de las frutas tropicales del país provienen de especies polinizadas por los murciélagos estos mamíferos también son agentes de reforestación natural sobre todo en las zonas que han sido taladas por el ser humano evitando así la desaparición de plantas de interés ecológico y comercial la ficción en la televisión o el cine las leyendas y las creencias de las personas han provocado que los murciélagos sean mal vistos ya que los asocian con aspectos negativos lo que provoca que sean perseguidos y aniquilados pero en realidad ellos polinizan un 70 por ciento de nuestros campos más que las propias abejas lugareños de la zona aseguran que hasta el momento no se han sabido de ningún caso en el que una persona haya muerto a causa de la mordedura de un murciélago hematófago sin embargo señalan que intentan alejarlos poniendo focos alrededor de las casas el estar aquí me recuerda al sótano de las golondrinas ubicado en la quismón san luis potosí un espectáculo natural muy similar a este pero como su nombre lo dice en lugar de murciélagos hay torbellino de golondrinas y periquitos que viven en los huecos de la cavidad también se los recomiendo ir a conocer amigos les agradezco mucho que ven los vídeos y comenten también les pido se suscriban al canal para estar actualizados en paseos por el planeta conocir y sol gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias.